¡Que se saque la mano de la hino! ¡Digan ustedes! ¡Digan ustedes! ¡Digan mi Oscar! ¡Arrui! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Ay no lo vea mi Oscar! ¡וvil! ¡Vuelta! 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 ¡Uno! ¡Vuelta! ¡Falto! ¡Vuelta! Este ritmo de la Amazonía Que mi pueblo siempre bailó La chiza ya comenzó Y todos quieren bailar Este ritmo de la Amazonía Que mi pueblo siempre bailó Venga a vacilar Venga a disfrutar Venga a vacilar Venga a disfrutar Venga a vacilar Venga a disfrutar Mira, mira, cómo se mueve Sigue, sigue, sigue Mira, mira, cómo se mueve Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No Es mi rato, no está A ti dijo que no se va a venir ¿Cómo bailar? ¡Gracias! 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 ¡Avanza! ¡Aunos! ¡Espera! ¡Un aplauso para los amigos!